después de 400 y pico kilómetros dejamos bolivia atrás hoy estamos acá y vamos a pensar a ver qué vamos a hacer mañana muy bien llegamos a jb gonzález buenos días seguimos camino estamos saliendo de joaquín b gonzález un pueblo bien como para quedar sin pasar la noche lo recorrimos ayer un poquito tal vez lo pudieron ver en el vídeo salimos tarde hoy nos levantamos tarde son las 9 y media de la mañana tenemos como 400 y pico de kilómetros para hacer por allá adelante tenemos una recta larguísima sé que es una recta larguísima y bueno vamos a ver arrancamos un nuevo día bienvenidos a un nuevo vídeo esto aquí es caona otro pueblito no pensé que eran eran menos los lugares poblados que íbamos a encontrar no recuerdo haber visto que adri me haya dicho que existía este pueblo acá y no es chico lo que tiene que estos semáforos allá y adelante hay uno es impresionante lo que demoran porque dan paso a las cuatro calles o sea dan a la de adelante a la de los costados y después te da voz o bueno no sé si ese es el orden pero más o menos y son larguísimos acá llegamos a otro pueblo el quebrachal se llama sur histórico y gaucho este parece un poquitito más grande que el que pasamos recién menú completo 6.500 pesos hay más semáforos que tráfico te digo capaz la hora no sé qué bolas que tienen vos qué increíble me vio venir se tiró adelante mío qué bolas que tienen boludo no usan casco no respetan el tránsito sólo nos crea acá que los parió bueno está bastante feo el tiempo hay como una nieblina espero que no nos agarre el agua sabemos que lo que es este uruguay gran parte de uruguay y buenos aires en este momento hay tormentas dice que estuvo lloviendo abundante desde ayer a nosotros hoy recién se puso se puso feo en esta zona ayer estaba medio nubladito pero no estaba así ahora arrancamos con una nieblina media media fuertonga nos comentó georgi que sí bueno los que nos siguen habitualmente y si vieron el vídeo cuando estuvimos en alem misiones en un moto encuentro le hicimos una entrevista y bueno quedamos en contacto con ella padre tiene el teléfono de ella y se ha contactado con ella bueno cuando estábamos en humahuaca adri habló con ella y es muy seguro que nos encontremos tal vez mañana acá nos cruzamos con mucho motero porque esta ruta la toman los moteros brasileros que van para el norte cortan por esta ruta acá vienen desde brasil corta por esta ruta y van rumbo a bueno como el norte argentino y como les contaba posiblemente nos encontremos mañana hay una reunión motera y nos vamos a encontrar con mucha suerte y nos comentó que comentó a adri que esta ruta está muy pero muy pero muy fea por el momento la venimos llevando tal vez más adelante pero dice que está fea de verdad que tengamos cuidado porque está fea por ejemplo acá parece que estuviera linda pero está ayer cuando veníamos antes de llegar al ahí a gonzález habían tremendos baches en la ruta pero grandes de verdad que si agarraba su no salía volando control fito no sé cuánto acá nos agarra una una niebla preciosa vamos a esperar un poquito más a ver si no creo que sea necesario ponerlo los los equipos de agua todavía moja todavía pero creo que los equipos aguantan te cuento que esta cámara no anda más creo que no anda más tenía ganas de repente de meterle mano pero que le voy a meter en manos y son las cosas compactas la cuadrada esa creo que la giro 5 o las 4 estamos por venimos con un foco quemado una luz adelante que se quemó una de las lámparas pero bueno trayendo una aprendida bien porque no andamos de noche nosotros la idea es no andar de noche y bueno me parece que entramos en la recta está porque hace kilómetros que venimos derechito hace kilómetros que venimos en esta recta también traigo el casco detonado se me cayó allá en el uyuni y vos sabés qué uno de los tornillos que me lo agarra al del lado derecho y le encaje cinta aisladora está todo encintado parezco el propio ciruja sí señor con esta escapera descolorida fea desde el sol que ha agarrado no de tanto sol que agarrado arriba de la moto ya hace unos cuantos años que la tengo la vengo usando porque es muy muy buena muy abrigada es más hasta de más diría yo y traigo el casco encintado lo tuve que lo tuve que ponerla la visera porque se la saque y queda como el visor queda como flujo como blando entonces y se lo encaje la encaje el tornillo y abundante cinta aisladora por todos lados va funcionando espero que no se nos rompa esta cámara con la que vengo hablando también porque qué pasa estas cámaras son los problemas y si andas con ella bajo el agua demás son sumergibles y todo pero qué pasa si vos querés poner el conector tenés que sacarle una tapita que hay entonces ya deja de ser hermética si llueve mucho por ahí te entra agua y a la miércoles ahí sí que la detonaste esta es la entrada a toloche o toloche lleno de chancho lleno de oveja ten cuidado bárbaro la pasada acá para adelante corrientes bueno acabamos de pasar el límite de salta y chaco por lo menos ahí había un cartel que lo decía límite salta chaco acá hay otro cartel capaz que es el mismo si venís del otro lado así que señores estamos entrando a una nueva provincia nos quedaban pocas por conocer esta es una de ellas veo que esto es muy similar a lo que veníamos hace ya un día atrás venía pensando que la ruta que generalmente hacemos en la 34 que pasa por pozo hondo fernández colonia dora y etcétera etcétera la ruta que generalmente hacemos y yo me quejaba de que era aburrida y muy larga esto es no sé si no es peor porque claro hay más vegetación y todo pero es prácticamente lo mismo según el gps ayer mirábamos y para llegar a casa desde ahí de donde estábamos nos queda más cerca por acá recién nos cruzamos con otros moteros también nos hemos encontrado con camiones de paraguay por esta ruta varios acá veo un cartel no sé si estamos llegando a algún lado o simplemente es información a ver qué dice bienvenidos a Tacopozo acceso sur, acceso norte esto debe ser grande Tacopozo que me contás viste si o no esto es grande va para abajo va para abajo tanto hicimos que lo parió 490 si claro no estaba claro si no sé andábamos buscando el 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta de la ruta 16 y no lo encontramos 490 y ya estamos en el 484 a ver 483 que increíble ahí decía 483 otra vez si dos veces 483 montes quemados cuantan 40 kilómetros ya vamos combustible bueno vamos de provincia en provincia Salta Chaco Santiago del Estero y después iremos al Chaco otra vez ahí está la ruta marcada entramos a Santiago del Estero esta es una ruta acá que bueno salimos de Salta entramos a Chaco y volvimos a salir del Chaco y entramos a Santiago del Estero acá vienen dos moteros más como bala así que en este momento estamos transitando Santiago del Estero dentro de 40 kilómetros más o menos hay una ciudad vamos a aprovechar para parar ahí y repostar para llenarle la panza albina que se viene portando de lujo como siempre ¿no? se viene portando de lujo nuestra chiquita a ver que negocio cuánto estamos acá bien vamos a parar en Monte Quemado que de aquí son 39 kilómetros más o menos yo no sé la gente yo trato de tener cuidado viste porque capaz que se asustan y salen corriendo para este lado pero de esto así montones 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 en la ruta nos hemos encontrado con caballos muchas vacas con chanchos bueno ovejas algún que otro perro tirado también abandonado pobre bicho yo que sé yo por las dudas bajo la velocidad porque donde se asusten y arranquen para donde estoy bueno nos hemos cruzado hasta con gatos está increíble y no quiero escupir para arriba ¿no? porque se me puede caer en un ojo pero hasta el momento la ruta viene muy linda capaz que es más adelante que se pone fea por el momento viene linda después les cuento acá llegamos a cargar combustible y níquel lo que hay acá pazapán miren mi señor la voz muy linda tengo que hacer colapsar atrás miren eso lo que es una cola enorme para cargar combustible ¡ah! que lindo así le hemos sabido que acá damos los milones allá bueno acá estamos en monte quemado santiago del estero haciendo un poco de de cola para cargar combustible porque nos dijeron que a los 65 hay otra 75 hay otra pero no nos vamos a arriesgar por las dudas y vamos a la cola y vamos a cargar todo eso es gente para cargar combustible bueno ya estamos cerca estamos más cerca más cerca estamos más cerca faltan tres adelante pero atrás se formó una fila enorme ¿está muy corto? está junto acá ¿sí? bueno ellos son de acá en Montesferrada hicimos ahí una conversación de ellos de las esperanzas y dice que Uruguay es el que tiene así que no más ahora primero el huellos primero el huellos es el nuestro ya lo vamos seguida gracias acá nos vamos en Montesquemados acabamos de cargar combustible acá en Montesquemados como les comentó Adri recién tenemos 50 kilómetros por delante detonados así como vemos acá parece que después mejora pero 50 kilómetros lo tenemos que hacer con mucha paciencia aprovechamos para charlar un poco con gente como es normal conocimos unos chicos allí que van a ver ahora en el video o vieron control normal vamos a ver si me paran no parece que no sabes sabes lo que no entiendo por qué mastican coca o porque acá no hay altura creo que no hay altura tenía entendido que por lo menos nos decían que cuando estábamos con el tema de mal de altura que masticáramos coca y vos los veas los locos con los cachetes inflados pero yo no entiendo si es vicio que tienen les gusta no sé pasamos el milico estaba parado ahí con un cachete inflado parecía Kiko la mitad de Kiko porque tenía un cachete solo inflado que increíble bueno vamos a seguir estamos en la mitad de camino allí en Monte Quemado me paro había una cola para adelante una fila para adelante y una fila para atrás atrás nuestro me paro y miro para atrás y les pego el grito y les digo alguien sabe por qué se llama Monte Quemado acá alguien sabe por qué le pusieron así a la ciudad uno de ellos me dice nunca me había puesto a pensar por qué y yo le digo y debe ser porque se quemó el monte y uno de ellos me dice sí es por eso me dice que increíble y es normal porque si a mí me pregunta por qué se llama el pinar el lugar donde vivo no tengo la menor idea supongo que porque habría pinos había había mucho pino y el máquina que le quiso por en el nombre le dijo voy a poner el pinar porque está lleno de pino o sol y mar porque hay sol y hay mar como en todos lados y el que vino al lado le puso vamos a ponerle médanos de sol y mar a este y por qué y por qué hay médanos y estamos al lado de sol y mar ah bueno espectacular y bueno y así calculo que se deben haber ido poniendo los nombres a los lugares que no tienen historia vino un máquina le encajó un nombre y así sucesivamente pero a veces es normal que no sepas el motivo por el cual le pusieron el nombre al lugar donde vivís me voy a dejar de hablar bolazo y voy a prestar atención porque está bastante fea la ruta yo pensé que iba a estar peor de todas maneras pensé que iba a estar peor pero bueno la venimos llevando esquivando entre pozo y pozo le mandamos un saludo grande a los chicos allí que estaban atrás nuestro en la fila y les decimos bienvenido a nuestro canal ya estaban viendo el canal nuestro le mandamos un fuerte abrazo y que nunca se sabe las vueltas de la vida capaz que nos volvemos a encontrar muchas veces yo dije por esta ruta no voy a pasar más y la verdad que hemos pasado dos y tres veces me haces tanque ahí yo calculo yo calculo que debe haber alguna vía férrea atrás de este monte calculo yo porque si no no entiendo para qué puede ser esto porque viste que antes no sé o se acostumbraba ah debe haber en una vía férrea la verdad pensé que iba a estar peor no quiero escupir para arriba porque capaz que empeora más adelante pero ahora viene linda el otro día cuando estábamos en Uyuni nos dieron una habitación primero cuando llegamos le preguntaron a Adriana que hago lo dejo pasar al máquina este que viene atrás mío porque viene satánico o no bueno dice cual quiere la de adelante esta que tiene ventana a la calle dice o una más tranquila en el fondo ah una más tranquila en el fondo bueno vean que lindo está este el 147 y bueno nos dieron una habitación que tenía un ventanal grande adelante arriba y otro ventanal arriba en la puerta el último día antes de venirnos 5 de la mañana timbre porque que pasa a partir de las 5 de la mañana por ahí empezaba a sonar el timbre porque no sé si es que traían cosas no sé para el desayuno no sé no tengo idea igual se escuchaba hablar no llegaba a entender bien lo que hablaban 5 de la mañana timbre la parte no es un timbre es el ring normal el ring normal ese que de antes no timbre timbre uno que decía uno que podía decir suena el timbre una canción larguísima tenía el timbre bueno por allá abre la señora que estaba allí en la recepción y entra un gringo un gringo y se escuchaban campanas y el loco entró yo no sé si venía de una fiesta venía mamado drogado no sé yo sé que era hablar en inglés con la mujer y risas hablaban en inglés y risas 5 de la mañana 5 y 20 de la mañana 5 y media de la mañana y esa luz que se prendía adelante mío que me encandilaba porque impresionante la fuerza que tenía la luz que se entraba por la ventana apagaban esa luz prendían la de al lado no sé tenía una alegría el gringo este que se daba vuelta carnero en el aire y se tiraba pedo de colores de la alegría que tenía no sé no se ven bueno venía buscando habitación al loco ¿qué pasa? después cuando cuando nos vio íbamos me di cuenta que al lado de la habitación nuestra había un baño que usaba todo el mundo porque también era un tenían piezas para varias personas ¿no? vos ibas y alquilabas tu cama y y dormías ahí apontonado como vos te cojudo hostel los famosos hostels yo me quiero quedar en un hostel así conozco gente jajajaja no, no, no sacamelo un poquito no, no bueno llegó el gringo se ve que venía con ganas de ir al baño porque el loco entró muy ñoño se ve que traía unas ganas de orinar el hombre que no paraba más loco y yo con los ojos como el 2 de oro así vi esa luz que me entraba por la ventana que me encandilaba mal y el hombre que le entraba al meo y no paraba más y se reía y hablaba se ve que venía con alguien porque se reía y hablaba en inglés no sé bien por allá boom cerró la puerta se encerró el hombre pobre de la gente que estaba ahí ¿no? se quedó con otra gente pues son los dormitorios esos con baños compartidos ¿viste? y este se metió en medio en la nada hay que vivir acá que increíble una empresa o algo bueno se cayó el gringo se ve que se acostó a dormir ya eran como las 6 menos cubierto al último ya está simpático me había caído el gringo re simpático me había caído porque estaba tan alegre el hombre por allá me estoy durmiendo el timbre otra vez y bueno y así mirá una pelea y bueno y así sucesivamente fueron tocando timbre cada 5 o 10 minutos cuando me quise dormir me sonó el despertador y me tuve que levantar que increíble una divertida historia más en el camino ya que está largo el camino este y como que vengo medio aburrido me da por hablar bolazo un chochán un chochán con la familia manso nomás está calorcito acá te puedo decir Adri por las dudas se abrigó dice que viene calentita cállate la boca no sé cómo hace un calor hace la mujer se abrigó yo vengo calentita está lindo el paisaje de esta ruta aparte es una ruta angosta mucha vegetación y recién y recién ahí al lado vi la vía férrea que les contaba que me imaginé que pasaba a ver si se ve allá se ve la vía férrea y como que mejoró un poquito la ruta más allá que hay algún buraco de otro mejoró un poquito pero está entretenida porque está muy cerca la vegetación de la ruta y es muy muy angosta entonces está divertida o sea no está tan aburrida como otras que hemos pasado más allá que es una recta interminable esto hace rato que venimos recto nomás a lo lejos se ve una antena capaz que hay alguna población o algo no sé algún puesto de algo yo no sé parece que hay gente que vive acá en el medio de la nada no debe ser changa vivir acá si necesitas un médico una emergencia no sé no debe ser changa ahí había un cartel que decía zona de fauna en extinción lo que se me cruza abundante son mariposas allá donde estamos nosotros muy poquita muy poquita mariposa pero acá de todos los colores ahí está el cartel se ve que era ese pedacito nomás donde está la fauna en extinción acá ya no hay debemos estar cerca ya de de donde vamos a parar capaz que conseguimos algo para comer ahora porque es la una de la tarde una y cinco andás a ver que es esto pampa de los guanacos ah estamos llegando al pueblo pampa de los guanacos abundante cabra abundante cabra bueno estamos llegando a pampa de los guanacos a este le pusieron así porque es pampa y porque hay guanacos aunque no creo que haya guanacos acá pampa de los guanacos que lindo nombre vamos a ver a ver que hay acá si hay algo para morfar hay mesas y eso allí a ver fíjate averiguo qué calor que hace vos muy bien llegamos a un lugar donde puede que haya comida estaba bravo para encontrar algo acá muy bien detrás de las letras de pampa de los guanacos está este comedor que está acá qué ricos ravioles que nos comimos acá muy ricos estoy transpirando como tapa de olla bueno vamos así comimos acá unos buenos ravioles con con carne a ver si puedo dar la vuelta acá esto es como un auto Mahomen pampa de los guanacos bueno y acá llegó Fichar a buscarme que mosquerío impresionante la cantidad de moscas que hay y estoy transpirando como tapa de olla vamos a apurar a poquito a ver si agarro un poco de aire porque mira no se van las moscas pelate muchacha acá que increíble provincia del chaco bueno volvimos a entrar en la provincia del chaco mira que linda se puso la ruta acá impresionante para cargar teléfonos y eso emergencia impresionante encontrarnos con una rotonda acá es algo increíble que lo parió derecha como una vela acá estamos apreciando el atardecer en pampa del infierno el chaco y川 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 石 se si y y Gracias.